Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Bueno, como ya habéis visto en el título, voy a estar unas semanas probando unas cremas porque Atasi y Tred me han elegido como una de las 300 embajadoras para probar sus productos y ya he recibido la cajita, así que os voy a enseñar lo que me ha llegado os voy a explicar un poquito la gama de que se trata y de los productos, pues cada uno para que sirve, que te ayuda y que te hace en la piel así que vamos a ello, estoy súper emocionada de ser una así que una de ellas a ver, la marca es esta Atasi que pues eso, tiene el máximo poder regenerativo de las células madre vegetales totipotentes para nuestra piel y gracias a la campaña llevada por Tren que es una página donde haces encuestas te preguntan pues qué tipo de piel tienes si te sueles echar productos de como cremas, serum tú le vas contestando a todo lo que te van preguntando y bueno, pues ellos eligen cuáles son los candidatos que quieren ofrecerle los productos para que los prueben y den sus opiniones y bueno, pues ha sido una de las 300 personitas que bueno, van a llevarse esta gama de productos para nuestra piel así que os voy a enseñar por aquí está todo sin abrir esto es terapia hidratante intensa que tiene protección, calma, antifatiga, crema regenerante o sea que esta es la crema viene así la cajita huele súper bien este es el contorno de ojos huele súper bien vamos a abrirlo es con pincelito es raro, es la primera vez que veo un contorno de ojos con pincel bueno, no está en probarlo también tenemos este que es el agua micelar este contiene 250 mililitros purifica, refresca y tonifica también tenemos este también tenemos este que es terapia antioxidante defensa diaria serum alta eficacia y por último y por último Son cinco productos Esta es una D.D. Cream Tono medio con protección del 15 Muy bien, pues oye, todo es probarlo Así que vamos a ello Hay dos sencillos pasos, el de la mañana y el de la noche En el de la mañana hay que utilizar el agua micelar El serum, el contorno de ojos y la D.D. Cream Y por la noche utilizaremos el agua micelar, la crema Y si queremos nutrir aún más, volveremos a usar el serum antes de la crema Atasi es una gama de alta cosmética dermofarmacéutica Que es hipoalergénica y formulada con células madre vegetales totipotentes Extractos biotecnológicos y vitaminas para el cuidado de todos los tipos de pieles Incluso las más sensibles Las células madre vegetales totipotentes son capaces de reactivar y regenerar las células madre de nuestra piel Renuevan periódicamente otras células que ya han dejado de funcionar o que necesitan reparación Lo primero que utilizaremos para tener una piel purificada es el Atasi solución micelar Las micelas de origen 100% natural limpian y purifican en profundidad tu piel Las micelas de origen 100% natural limpian y purifican nuestra piel Tonifica y refresca respetando el equilibrio cutáneo de rostro, ojos y labios Sin sensación de tirantel Su extracto bio de limón estimula la formación de colágeno y frena el envejecimiento Atasi serum antioxidante es restaurador y regenerante Dí adiós a los efectos nocivos de la contaminación en tu piel El serum protege tu piel y la repara del daño oxidativo Regenerándola de antioxidantes, vitaminas y coenzima Q10 Puedes utilizarlo tanto por la mañana como por la noche Siempre tras la rutina de limpieza y antes de la hidratación Si quieres una mirada luminosa con Atasi contorno de ojos lifting iluminador Te reducirá las bolsas y ojeras al instante Te reactiva y es una pasada Ilumina la mirada y disminuye las patas de gallo Además de proteger el contorno de ojos Se aplica por las mañanas con un delicado masaje Para que nuestra piel brille utilizaremos Atasi Dede Cream Nude Skin Perfection Con protección solar del 15 Unifica el tono como una suave base de maquillaje Nutre e hidrata nuestra piel La Dede Cream le da luminosidad a nuestro rostro Minimiza los poros, atenúa manchas y protege la piel gracias a la protección solar Utilízala como iluminador y luce el brilli brilli en tus mejillas Hay que aplicarlo por las mañanas antes de salir de casa Bueno pues toca ponernos ya la rutina de noche Y en este caso tenemos que utilizar el agua micelar primero Después como queremos hidratar más me voy a poner el serum Y la crema hidratante Esto va lo último Así que vamos a empezar Y ahora vamos a la crema Para que nuestra piel esté radiante Utilizaremos el Atasi Terapia Iluminadora Que es la crema Mantiene nuestra piel hidratada hasta 24 horas Ilumina y calma Disminuye las manchas Reconforta tu piel gracias a su textura fresca Y es perfecta para pieles de normales a secas Sensibles y delicadas Y hay que utilizarlo tanto por la mañana como por la noche Siempre tras el serum Pues ya estamos listas Fui seleccionada en tren Para probar esta gama de productos Y bueno pues hace tiempo ya que quería haber grabado este vídeo Pero bueno por problemas personales Estuve un tiempo sin grabar Pero no quería dejar de grabarlo Porque ya que he tenido la oportunidad de probar Estas cremas que no son low cost Son pues eso Que cuestan su dinerillo Pues por lo menos deciros Si valen realmente la pena O más vale ahorrarse ese dinero Y comprar otra que vaya mejor El primero de todos Creo que voy a ir más o menos Como enseñando los productos A como se van aplicando Primero se utilizaría este agua micelar Vale Esa Tassi Celular Cosmetics Pone agua micelar Purifica, refresca y tonifica Y bueno como veis ya llevo por aquí Gastado Y bueno es un agua micelar Va bien O sea genial No tiene así un olor muy específico Pero Tiene un pero Y es que Bueno pues no dejar de ser un agua micelar Para mí Como otra cualquiera El precio que vale Vale La solución micelar Esta Vale 16,80 Este botecito de 250 mililitros Eh Creo que no merece la pena Cuando tienes Otras opciones Esta es de Deli Plus Pero bueno habrá otras Que te hacen el mismo funcionamiento Entonces Para que me voy a gastar dinero en esta Cuando Tengo esta Y encima lleva más Porque esta tiene 395 mililitros Y esta tiene 250 Me hace la misma función Me limpia igual Entonces Yo dinero en este No me gastaría El siguiente producto que voy a hablar Es de este Que es una Un serum Pone terapia antioxidante Eh Defensa diaria intensiva Un serum de alta eficacia Restaurador Regenerante Es así De pam Eh Y la verdad Que este Es uno de los productos Que más me ha gustado A ver Sale así la cantidad Huele muy bien Y luego también Es que te deja La piel Yo no sé si es Este serum Si es mi piel O qué Pero yo me levanto Con mala cara Bueno como todo el mundo Digo yo Me pongo el serum Y es como que me veo Mucha mejor No sé Me veo la cara Mucho mejor No sé A lo mejor es que no me acuerdo Cuando me ponía otro serum Pero con este Me pasa eso Que me lo pongo Y es como Uy que bien Que cara Más despejadita Tengo Recién levantada No sé Me gusta mucho El olor también Es un olor fuerte Es como No diría como talco Pero parecido No sé Es como así Talcoso Le podría decir Entonces Este serum Si que me gustaría Si se me acaba Porque ahora tengo Otra gama Cuando acabe Dentro de esta Tengo otra gama Por probar Que en el futuro Digo no tengo ninguna Cual me cojo Pues no descarto Cogerme esta La verdad Porque me ha gustado bastante Me gusta como se absorbe En la piel Por lo menos Yo hablo de mi piel Que es mixta Ahora mismo Ya sabéis que Si estoy en Valencia O estoy en Jaén O si voy y ven Me va cambiando la piel Ahora mismo La tengo así mixta Y esta Me va súper bien Pero ya me queda No hay menos Y este producto Serum antioxidante Claro Es que claro Luego ves aquí el precio Y dices Bueno Vale que se te acaben Todos los serums Si Te lo comprarías Si Pero si puedes Económicamente Claro Porque Si no No te gastas 61,70 euros Que vale el serum Por eso quería Daros mi opinión Porque son productos Que no es algo que digas Ah me voy a coger Toda la gama Para probar A ver que tal Y te gastas un dineral No Yo porque he tenido La suerte De que me lo han mandado De que Me puse a hacer Los test Estos que te mandan Y me eligieron ellos Y tuve la suerte De probarlo Pero si no Yo esto No me lo compraba Ahora lo he probado Sé que este me gusta Y en el momento dado En el que me quede Sin serum Si económicamente Me lo puedo permitir Pues posiblemente Me cogería uno de estos Porque va muy bien A no ser que ahora Pruebe En la siguiente gama Que tengo por probar Me gusta el serum También Y ya pues valoras Precios Y calidades Pero este Va muy bien Otro producto Que también Me ha encantado Muchísimo Que de verdad Que si pudiera Me lo compraría Ya En cuanto se me acabase Sería el Contorno De ojos No sé si lo podéis ver Bien Que como veis Ya está También Casi finiquitado Me encanta Muchísimo El aplique El aplique Este de brochita Es total A mi Me gusta muchísimo Le apretas un poquito Un día mucho Combinador 36,80 Tan mal Como el contorno De ojos Entonces Gastarme por ejemplo El dinero En un contorno De ojos Que aunque sea Más carito Pero que funciona Bien Por ejemplo Y no gastármelo En lo que es El serum Para todo el rostro Pues yo lo haría O sea Preferiría gastarme Más en esto Que en esto Porque ahora mismo Más me preocupa El contorno De ojos Que el resto De la cara Que no debemos Olvidarnos de nada Porque los años pasan Y todo se pone pocho Pero bueno El siguiente producto Es este Es una DD Cream Nude Skin Perfection Con protección Del número 15 Para mi La protección Es importante Pero esta protección Se me queda Bastante Bastante Corta Porque yo uso 50 Y si hubiera De 100 También Este también Es así De pan Como veis Ya tiene el pitorrillo Manchado Podéis ver El colorcito Voy a poner un poco Porque esto Tira bastante También Como veis Es así Como marroncito Vale Esto se extiende bien Y no se queda Tan Tan oscuro Para que lo veáis Vosotros bien Ahí se ve Ahora me lo extiendo bien Esto es para darte Un poquito De color Para iluminar Para darte Un poquito De protección Sobre todo La iluminación Iluminar Ilumina bastante La verdad Que me pasa Con este Que le tengo Un poco De amor Odio O sea Yo para el día a día No lo usaría No Porque no me veo Con la cara tan Iluminada Para llevarla así En el día a día Para las noches Para ponérmelo Que sé Una tarde Que voy a salir Que me voy a quedar Por la noche A cenar Para aquí Para allá Pues sí Para tener Un lustre Pues más jugosito Más bonito Vale Entonces sí que me lo pondría Pero no es una cosa En la que yo me gastaría el dinero Lo uso porque lo tengo Pero no es algo que diga Me va a hacer falta Lo voy a comprar No Si no lo tengo Pues no lo uso Y punto Pero no me gasto 34,70 euros Y por último Este también es un producto Un poco conflictivo Es la crema de noche Terapia Hidratación intensa Protección calma Y antifatiga Crema regenerante Esto Lo que más me gusta Es como huele O sea Es que es una pasada Si lo pudierais oler Es rosas Hueles a rosas Un ramo de rosas Pues así huele Entonces claro Esto tú te lo pones Por la noche Con el aromito a rosas Y es una maravilla ¿Qué pasa? Que no sé si es Porque me ha pillado Me ha pillado en una época Así un poco rara Con la piel Que coincidió a lo mejor Que cuando me puse Me empecé a poner esta crema Me empezaron a salir Un montón de granitos Lo que es en el contorno Del pelo O sea Todo lo que es el contorno De la cara Que topa con el pelo Pues me empezó a salir Un montón de granitos No sé si es que coincidió Porque es raro Que me salgan por aquí Y no por el resto de la cara Si coincidió De que algún champú O algo Es que ahora no lo recuerdo Si cambié de champú Si cambié de cualquier Loción Que me afectara Por eso Estar cerca del pelo Y yo solo achacase a esto Pero ya es como Que lo cogí Con No me apetece Ponerme la crema Que me van a salir Más granitos de estos La cuestión He seguido probándola Por si acaso Pero yo sigo Me siguen saliendo Los granitos Y yo ya No sé de qué es Entonces Creo que la dejaré Un poco apartada Pero claro Tampoco quiero que se me ponga mala Porque esto caduca A los seis meses de abierto Entonces tampoco Lo quiero dejar mucho Pero claro Quiero ver Si se me van Es que no sé si se aprecian Pero son súper chiquiticos Pero es que me salen ya Hasta por aquí Por el cuello No sé si es por eso Te hidrata Se te queda el olorcito Súper rico Pero claro Creo que me sale más grasilla Y creo que por eso Yo la achaqué A lo de los granitos Pero no sé No sé Entonces No sería una crema Que yo volviera a comprar Por eso Por el hecho de que Ya la relaciono Con algo que no Y bueno El precio de esto Esto es Terapia iluminadora Este vale 46,70 euros Así que si tengo Que comprarme un producto Sería este Bueno pues eso ha sido todo Espero que hayan servido Estos comentarios Mi opinión Sobre estos productos Que son productos De alta gama Que no son asequibles Que no son asequibles Así para todo el mundo Y pues Ya lo habéis visto Hay algunos Que merecen la pena Y otros Pues no tantos La verdad Bueno pues espero Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Bye Bye